Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a compartir una suite para que puedas compartir todo tu social media gratis. Además, está impulsada por inteligencia artificial. Como casi todo lo que se está construyendo actualmente, todo está impulsado por la inteligencia artificial. Bueno, para nosotros está bien porque nos va a ahorrar tiempo. Atento que para mi lista privada es completamente gratis. Y si no estás en mi lista privada, no te preocupes que yo tengo la versión de reseller y te la voy a dejar a un precio absolutamente increíble. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Te estoy hablando de SociaE. SociaE es un software que ha salido hace muy poquitito tiempo y se trata de automatizar en social media como Facebook, Insta, TikTok, Twitter, en fin, lo que tú tengas, creando y posteando contenido viral actualizado como vídeos, imágenes, reels y mucho más. En teoría, con comandos de voz en menos de 60 segundos. Atentos, atentos. El comando de voz funciona únicamente con Google Chrome. Bueno, te ponen aquí que puedes enviar miles de visitantes y tráfico a tus redes sociales. Simplemente voy a ver si la puedo poner en español. Bueno, aquí está. Aplicación totalmente impulsada por ChatGPT y OpenAI. Creas y publicas automáticamente. Aumentas la participación. Publicas en automático. Generas y publicas reels de Instagram. Diseñas gráficos. Interactuas con la audiencia. Obtengas SociaE ahora y ahorrate tanto a 17 dólares. Ojo, 17 dólares el front-end. Como ya sabemos, el producto principal o el producto de entrada que le llamamos front-end no es todo lo que dicen. Aquí en la carta de ventas te ponen todo lo que puedes hacer, pero no te dicen que todo esto lo tienes que hacer con diferentes etapas del software. El paso uno es crear comandos de voz similares a los de Siri para crear contenido de medios sociales atractivo, como vídeos, imágenes, bla, bla, bla. No te preocupes que lo vamos a ver por dentro. Emails. También puedes crear emails o automatizarlo. Y ganancia. No es tan fácil, pero bueno, ese es el proceso. Obtenso, si ahí ahorra y ahorra 180 dólares. Bueno, aquí está todo lo que tú puedes hacer en principio. Automatizar las redes sociales. Aprovechar el poder de ChatGPT para crear y publicar contenido viral. Publicar automáticamente en todas las cuentas sociales. Crear Instagrams, Reels, TikToks, Shorts, etc. Imágenes. Una serie de cosas. Aquí te van a poner un montón de cositas que ya sabes que esto te ponen todo muy detallado. Una aplicación totalmente desarrollada por ChatGPT. Evaluada en X. Automatizar las cuentas de redes sociales. Evaluado en X. Crear y publicar contenido de redes sociales virales. De tendencia. Altamente atractivo. Con este valor. Publicar, bla, 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 bla. Todo hoy por 17. No, ya no está a 17. Está a 22 dólares. Este 17 ya no vale. 22 dólares. Acaba de subir a 22 dólares. Y ahora vamos a ver esto. Fíjate, este es el Chrome N. Dice que es 17 dólares. Que ya no son 17. Está a 22. El producto de entrada o Chrome N. Luego viene un OTO. Donde ya liberas más opciones a 37 dólares. Otro a 47 dólares. Otro, otro y otro. Hay muchos OTOs. Y al final pagas un montón de dinero. Si quieres solo el Chrome N. Vas a tener muchísimas limitaciones. El problema con los Chrome N. Son las limitaciones. Todo lo que te dicen. Te lo dan, pero poquito. Te lo dan limitado. Luego en este te liberan. Normalmente hay limitado. Pero ya pagaste más. Ya no son 17. Son 17 más 37. Y luego si quieres más cositas. Pues tienes que pagar este. Yo he comprado todo. Tengo todo el embudo. Ya lo sabes que lo compro todo. Para tener la opción de reseller. Y darle a mi gente de la lista privada. Este tipo de softwares nuevecitos. Que están saliendo. Y que no tengan que gastarse tanto dinero. Pero para probar un software. Que sí que les va a servir. Pero probablemente no sea lo que quieran. Pero oye. Hay que probarlo. Y para probarlo. Hay que pagarlo. Así que para que ellos no lo paguen. Yo lo compro todo. Y se los doy completamente gratis. Si estás en mi lista privada. Sociae. Lo tienes gratis. Te vas a donde ya sabes. Que tenemos todos los freebies. Y te haces tu cuenta. En Sociae. Te voy a dar el run-in. El auto 1. Y el auto 2. Para que tú puedas probar. Casi todas las versiones. De una manera muy sencilla. Y sin pagar absolutamente nada. Vamos a verlo por dentro. Mira es este. Sociae. Estas son mis cuentas. Está completamente nueva. Viene aquí para que yo me loguee con Facebook. Si no te logueas con Facebook. No vas a poder activar nada. Así que lo primero que tienes que hacer. Es loguearte con Facebook. Yo no lo he hecho. Así que únicamente te voy a mostrar las cosas que tienen. Training. Míratelo. Mírate el training. Lo voy a abrir en una pestaña nueva. Este es el training. Cómo empezar. El contenido con inteligencia artificial. Las imágenes con inteligencia artificial. Los vídeos. Porque te crea vídeos pequeñitos. Ella solita te lo creo con inteligencia artificial. Facebook. Post. Esto es interesante. No vamos a poder verlo. Pero vas a tener un chatbot automático para Facebook. Lo cual está genial. Luego vienen los posts. TikTok, Pinterest, Telegram y Tumblr. Y las feeds de RSS. Me voy a volver aquí. Viene el iSuite, por ejemplo. Y ves. Viene iContent. Con el iContent. Tú vas a poder aquí. Empieza con una descripción detallada. Y puedes ponerla con el audio. Esta es una de las diferencias que están poniendo con otros softwares parecidos. Mi micro ahora está ocupado con otra aplicación. Pero aquí puedes ponerlo también. Bueno, en español. Vamos a ponerlo. Hacer dinero internet, por ejemplo. Y le vamos a dar a generar resultados. Una cosa interesante es que no nos ha pedido la API de OpenAI. Así que está genial. Mira, ya lo tenemos aquí. Hacer dinero es internet. De una forma cada vez más popular. De bla, bla, bla. Aquí me lo pone. Como es la primera que he hecho. Pues puedes descargar el resultado. Borrarlo. Bueno, ahí lo tenemos. Y luego con este resultado, ¿ves? Lo podemos copiar. Y podemos hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues más delante aquí en Facebook puedes poner un post. Aunque ahora mismo no me va a dejar. A ver si lo doy a nuevo. Me va a pedir que me loguee. Así que todas las cosas que puedes hacer con Facebook no las vamos a ver. Porque hay que loguearse. Y yo no me he logueado. Así que vuelvo aquí para que veas más cositas. Puedes hacer imágenes. ¿Ves? Ahí por ejemplo vamos a poner un gato muy bonito. Y aquí tú puedes elegir la resolución. Empieza con la pequeñita para que sea rápido. Y las imágenes a generar. Puedes poner 3, 6 o 9. Y le vamos a dar a generar resultado. Y lo mismo. No nos va a pedir el lápiz de ahí. Lo va a hacer ella sola. Los gatitos. Imagen 1, 2 y 3. Listo. Ya lo tenemos ahí. Y luego vienen short videos. Y aquí puedes hacer videos. Y esto sí que se pone más interesante. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un robot bailando bajo la lluvia con un paraguas. A ver si me entiende paraguas. Bueno, con una sombrilla. En un ambiente otoñal. A ver si entiende todo esto en español. Y luego la opción. ¿Ves? Yo puedo poner square portrait landscape. Vamos a poner un portrait que es amplio. La resolución. Voy a poner la más bajita para que no se tarde. La opción de efectos. Sin efectos. Pubbles. Butterfly. Flame. Lighting. Vamos a poner un lighting de luces. El estado de ánimo. Brillante. Calmado. Dramático. Vamos a ponerle un inspiracional, por ejemplo. Aunque me gusta mucho el dramático. Debo confesarlo. El audio. Vamos a poner un Tropic Music. Y le voy a dar a generar resultados. Vamos a esperar. A ver si no tarda mucho. Porque le he pedido cosas muy específicas. Simplemente para hacer la prueba aquí. Aunque lo importante de este. So sí ahí. Además de que puedes crear el contenido aquí directamente. Es que puedes compartirlo en Facebook. En Instagram. Bueno, mientras lo hace. Me voy a ir aquí. Facebook. Ya sabes que puedes construir todo esto. Incluso un live stream. En Instagram. Puedes poner post. O repostear. Twitter. Lo mismo. Te tienes que dar de alta en todo. Eso tienes que hacerlo lo primero. Por eso yo no lo estoy poniendo en directo. Porque tengo que darme de alta en todas las cuentas. En Medium. Blogger. WordPress. Ah mira. Ya no lo ha generado. Míralo. Aquí está. Vamos a ver el vídeo. Aquí está. ¿Ves aquí? Le vamos a dar clic. Son vídeos sencillitos. No creas que va a ser cosas súper súper intensas. Pero oye. Es bonito. Es una monadita. ¿Ves? 15 segunditos. Súper bonito. A mí me gustan ese tipo de cosas. Míralo. Es sencillo. Pero es bonito. Ya está. Y eso tú lo puedes postear donde tú quieras. Lo voy a cerrar. Además también tiene la opción de Reddit. Si tienes una cuenta en Reddit también la puedes usar. TikTok. También tiene Google My Business. Con campañas. Y revies. Está en TikTok también. Ahí puedes poner la campaña. El link. Y en línea de descripción. Y crear el post. Pinterest, Telegram, Tumblr, RSS. En fin. Simplemente es más fácil estar trabajando con tus redes sociales. Tus redes sociales. Atento. Las tuyas. Y además no tiene capacidad para grupos. Si te vas a Facebook son todo páginas. No tienen capacidad para postear en grupos. Así que atento con este tema. Como ves sí que te dan todo lo que dicen. Pero no es tan exagerado como lo dicen. Ahí lo tienes. Si estás en mi lista privada lo tienes gratis. Ya sabes dónde. Vete a buscarlo. O hazte tu cuenta. Para que tú puedas empezar a jugar con este socio ahí. Que está muy bien. Cuando te das de alta. Sobre todo la parte de automatizar aquí con los bots. Está genial. Pero eso lo tendrás que ver tú más adelante. Mírate los tutoriales en el training. Para que tú puedas aprovechar al máximo. Esta herramienta. ¿Has visto qué sencilla de usar? Tiene toda la suite de inteligencia artificial aquí. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta suite de social media que se llama SociaE. En la cual puedes compartir un montón de cosas en tus redes sociales de manera directa. Puedes crearte un bot para Facebook. Puedes crear videos cortitos. Puedes crear textos. Puedes crear imágenes. Todo en un mismo sitio. Aquí abajo en el cajetín de descripción. Vas a tener el acceso a la lista privada. Si aún no estás. Hombre. No lo pienses más. Métete a la lista privada. Entrar. Te va a costar un pequeño fee. Para entrar. Y luego cada mes. Otro pequeño pago. Súper chiquitito. Para que tú tengas acceso a todo esto gratis. Sin pagar nada. Y si estás en la lista privada. Corre. Ya sabes dónde. Ahí donde están nuestras freebies. Te puedes hacer acceso a esta suite de social media. Para que puedas compartir todo gratis. Pruébala. Y probablemente sea lo que estabas esperando. Marketer. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a ser mineros juntos. Vamos.